El campismo popular es una modalidad de turismo dirigida fundamentalmente al mercado nacional. Este año entraron en vigor nuevas facilidades y ofertas para el disfrute de la familia cubana. Ya las reservaciones desde el mes de febrero las comenzamos a ofertar para todo el año. Hoy el campista tiene posibilidades de reservar para el campismo que lo desee y en la fecha que lo desee también. Con una cobertura de servicios y productos que abarcan las modalidades de sol, playa y turismo de naturaleza, Las Tunas es una de las provincias cubanas donde más aceptación tiene el campismo popular. Contamos con seis instalaciones, de ellas tres ubicadas en playa y tres en piscina, 268 cabañas con 1.056 capacidades. El campismo popular en Cuba contribuye al sano esparcimiento, Fortalece con su práctica el amor a la naturaleza y al cuidado del medio ambiente. Robil Proenza, LTV Noticias.